Se ha preguntado usted por qué la insistencia en el cine de presentar a los extraterrestres como un peligro, como una amenaza que vienen realmente a dominarnos, a esclavizarnos, a extinguirnos, a devorarnos. Pues realmente todas las posibilidades han sido ya presentadas. ¿Por qué tal insistencia? ¿Existirá aquí alguna razón oculta? ¿Existirá aquí un deseo de los gobiernos de presentarnos a este fenómeno como una amenaza para seguir de alguna manera teniendo control de nosotros? Usted decide el por qué. Yo aquí le presento las evidencias. ¿Cuántas películas, sobre todo recientes, se están presentando para que usted le tenga miedo al fenómeno extraterrestre? Jaime Ávila. Estos son algunos de los escenarios en donde el cine ha planteado a lo largo de las últimas seis décadas la posibilidad de que la Tierra sea invadida por seres extraterrestres. Sin duda, uno de los temas más recurridos por el género de ciencia ficción dentro de la cinematografía, en donde en la mayoría de los casos, los seres extraterrestres son una metáfora de los miedos e incertidumbres por los que la humanidad ha tenido que pasar a lo largo de su historia. Y todo comienza no en la pantalla grande, sino en el mundo de la literatura con la obra de H. G. Worth de 1898, La Guerra de los Mundos, en donde los extraterrestres son utilizados para representar el colonialismo británico de la llamada Era Victoriana. Décadas más tarde, en 1953, durante el primer periodo de la Guerra Fría, en donde se vivían momentos de tensión e incertidumbre ante un posible ataque nuclear a los Estados Unidos por parte del gobierno ruso, la adaptación de la Guerra de los Mundos al cine marcó un precedente en lo que el tema ovni extraterrestre dentro de la cinematografía se refiere, ya que los extraterrestres, en un principio seres venidos de Marte, comenzaban a ser los villanos por excelencia de la humanidad. Al finalizar la Guerra Fría y con los datos científicos que arrojaba la recién era espacial, el cine de marcianos, como se le conoce popularmente, comenzó a dar un giro en cuanto a historias y procedencia de la vida extraterrestre, la cual, sin importar el escenario o el argumento, continuaba siendo la parte agresora a la que había que combatir. Por otro lado, existió un periodo en donde cintas como encuentros cercanos del tercer tipo, E.T., el extraterrestre o Starman, que también funcionaron como alusiones a la tolerancia y la paz, gozaron de popularidad en una época de más optimismo hacia el futuro. Sin embargo, las audiencias necesitaban dosis de adrenalina fílmica al ver su mundo en peligro a manos de seres extraterrestres, y es con la llegada de la era digital en el cine que ya no había límites ante dicha posibilidad. Es en este periodo en donde la comedia, los homenajes a cintas del género y las nuevas propuestas comienzan a ser grandes entradas de dinero para los estudios, y los extraterrestres, ya como estrellas consumadas, formaban parte de la cultura popular a nivel mundial gracias al cine. Tras los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York, el cambio climático, los recientes desastres naturales, la desclasificación de documentos ovni a nivel mundial y series de televisión como los Expedientes Secretos X acerca de conspiraciones gubernamentales sobre el fenómeno extraterrestre, hacen que aquel optimismo en forma de entretenimiento se vea opacado de nueva cuenta y Hollywood regresa con un tono sombrío y tal vez más explícito, utilizando a los alienígenas como metáfora de lo que ocurre alrededor del mundo. En años recientes, hemos visto desfilar en la pantalla grande con mayor frecuencia un buen número de cintas en donde los extraterrestres sirven de telón de fondo, principalmente como la parte agresora y es de notarse los múltiples escenarios en donde se desarrollan dichas historias que van desde el punto de vista militar, de segregación, historias familiares, de comedia y de horror, que nos dejan ver que el tema extraterrestre es ya un tema tan común en la población mundial gracias al cine y que sumadas a las leyendas urbanas del fenómeno ovni tales como las abducciones, el Área 51, el caso Roswell, las conspiraciones gubernamentales y los acontecimientos próximos al 2012, parecieran que todo ello en conjunto formaran parte de una conducción hacia las masas de exhibir posibles escenarios de una invasión extraterrestre a nuestro planeta. Tal vez sea muy aventurada tal afirmación, sin embargo, y lo que sí es un hecho, es que el término extraterrestre es sinónimo de algo extraordinario, pero no ajeno a nuestro imaginario colectivo, que gracias a la magia del cine es posible hurgar en múltiples escenarios donde debemos estar preparados ante un pronto encuentro con seres venidos de las estrellas. Definitivamente, las producciones de cine relacionadas con el tema ovni extraterrestre van en aumento, sin embargo, en la televisión también se han desarrollado propuestas interesantes, las cuales analizaremos en unos momentos.